La vi jugando frente a mí con su vestido a cuadriche Cuando dejó caer de golpe su peñal sobre mis pies La plástima se de regalo y una manona en cada mano Así fue como yo me declaré Hola Natalia, ¿cómo estás? Llegó el momento de hablar Deja de comerte en los mocos y escúchame de verdad Aunque yo estoy en preescolar y vos estás en el jardín Hay algo que hoy yo te quiero decir Quiero tenerte junto a mí Desnudarnos a escondidas Cuando la seño no nos vea Te haré el amor en el arenero del jardín Te besaré como nadie te ha besado hasta aquí Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar Si nos dicen que no, tal vez sé manejar En mi triciclo veloz, ambos podemos escapar Pero el problema comenzó Después de esa prueba de amor A cada rato vomiteaba y con frecuencia se mareaba Su cuerpo comenzó a cambiar y en unos meses se engordó Y pensamos que era exceso de mano Una mañana en el jardín Me saludaban las maestras Y yo que nada podía entender Cuando recordé Esa mañana en que la arena la amé No, 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 no Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar Si nos queremos casar Si nos dicen que no, tal vez sé manejar En mi triciclo veloz, ambos podemos escapar Vamos los tres a otro lugar Para volver a empezar Rendiré libre preescolar Y me pondré a trabajar Vos cuidarás el bebé Le cambiarás el pañal Y le darás de mamar Y poco a poco aprenderás El oficio de ser mamar No, 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 no Gracias por ver el video.